Oye niño, si es que tú te quieres ver, unos cinco de derecho te jodan, porque carajo ya no quieres hablar, si el dinero no lo pone a sus pies, ajá, vamos a ver qué cosas dice carajo, ay Dios mío letras malas de salir, dicen que tú tienes que hacerte un eco, conto a ti con lo que ellos te van a decir. Ye ye oh, oh mamá, me trae un pollo negro pa' papá, mi amor, ye ye oh, oh mamá, me trae un pollo grande de manteca y cacao, con un nique y un coco seco me compara, pa' romperlo a los piedes o pataná, y después que yo con to'o te limpia, el esbojo en un placer me lo bota. Ye ye oh, oh mamá, me trae un pollo negro pa' papá, mi amor, Ye ye oh, oh mamá, me trae un pollo negro pa' papá, mi amor, como un aribao mira como dice, como baila que los bomba no siré, ye ye ye, bomba, bomba siré, es una buena defensa, la galleta siré, ye ye, bomba, bomba siré, mira tata como dice, como baila la negrita, como baila no siré, ye ye ye, bomba, bomba siré, los pianeros como goza, pero los bomba no siré, ye ye, bomba, bomba siré, ye ye, bomba, bomba no siré, bomba, bomba siré, maribo mira como dice, se está acabando lo siré, bomba, bomba siré, maribo coco, que de los bomba no siré, bomba siré. ¡Gracias!